Bienvenidos a este Diplomado Virtual de Documental Colaborativo. Somos los docentes que vamos a estar a cargo de todo el proceso. Mi nombre es Jennifer Ortiz, soy realizadora de cine y televisión y magíster en escrituras creativas. Mi nombre es José Clemente Arias, soy realizador de cine y televisión y magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, pues entremos en materia, hablemos del documental colaborativo. Bueno, digamos que aunque lo colaborativo está presente de forma inherente en la realización audiovisual, lo que pretendemos en este Diplomado es realizar una pieza audiovisual a varias voces en donde la autoría sea algo compartido. Y pues algo importante es que cada uno de los participantes pues va a tener su punto de vista, su subjetividad, va a construir una parte de esa pieza final y pues esto en verdad es lo que va a enriquecer el discurso audiovisual. Un colectivo que parte de una pregunta acerca de una realidad que comparten en común y que luego puede ser expresada a través de un audiovisual. Acá lo interesante también es que es un diplomado virtual. Esto que logra que podamos tener personas de diferentes regiones, de todo el país y que con esto se contribuya a enriquecer ese discurso. Claro, digamos que esto de la virtualidad además tiene que ver con lo transmedia y con la interactividad que es otra de las características que pretendemos tenga la pieza que vamos a construir durante el diplomado. Claro, porque esta pieza se puede ir desarrollando también a partir de lo que el mismo público esté aportando para nutrir el discurso. Otra cosa importante es que para inscribirse en el diplomado no es necesario ser realizadores audiovisuales. Cualquier punto de vista es válido. Entonces pues los invitamos a que se inscriban y participen en este diplomado.